Buenos días, señorías y señores diputados. La primera sorpresa de este pleno es que Junts ni siquiera ha bajado aquí a debatir, como debe ser, en la sede de la soberanía nacional. Y parece ser que debe estar negociando en algún despacho oscuro y los españoles serán conscientes hoy de quien de verdad gobierna en este país. Aplausos. Aplausos. Esto es lo que es. Miren, nos traen ustedes a convalidar un Real Decreto de Ley de 170 páginas, 4 libros, 12 títulos y ni más ni menos que 27 capítulos. Eso es lo que nos traen ustedes a convalidar. Repito, esto usurpa la facultad legislativa de este Parlamento. Y nos dicen ustedes que es para cumplir el compromiso número 11 de la Reforma 2 que ustedes presentaron ante la Unión Europea. Miren, la paradoja ya es extraordinaria. Ustedes, cuando lo presentaron a la Unión Europea, titularon ese compromiso 11 como reforma para impulsar el Estado de Derecho. Y lo hacen mediante un Real Decreto que vulnera la separación de poderes y lo que hace precisamente es vulnerar el Estado de Derecho. Ese es el título que ustedes le dieron. Y esa es la paradoja que se produce en esta convalidación. Miren, no cumple los requisitos. Y no hace falta entrar en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los requisitos del Real Decreto de Ley de la urgente y extraordinaria necesidad. O sea, solo basta en ir a la disposición final novena. Oiganme, establecen un abacatio legis en un Real Decreto de Ley. Un abacatio legis. ¿Dónde está la urgente y extraordinaria necesidad? Un abacatio legis. En la cual aplazan la vigencia. Unas cosas entran al día siguiente, otras a los 20 días, otras a los 3 meses y otras hasta el año 2025. Esa es la abacatio de un Real Decreto de Ley fundamentado. La facultad legislativa del Gobierno se basa en la extraordinaria necesidad. ¿Y cómo vamos a ver extraordinaria necesidad cuando se establece un aplazamiento de la entrada en vigor de ese propio Real Decreto de Ley? Por lo tanto, miren, no existe ni extraordinaria ni urgente necesidad en este Real Decreto de Ley. Nos dicen ustedes que la urgencia está en los 10.000 millones de euros. Y, además, dicen que seremos responsables si no votamos a favor de la pérdida de esos 10.000 millones de euros. Miren, tampoco sé qué urgente necesidad está en el cambio del censo de las poblaciones para poderse egresar. Quizá la única extraordinaria y urgente necesidad es que estaba en el acuerdo con el PNV. Esa es la única extraordinaria y urgente necesidad para cambiar el censo de las poblaciones que puedan segregarse. Miren, los únicos responsables, si se pierden, que además no se pierden o se aplazan la entrega de esos 10.000 millones de euros, los únicos responsables será el Gobierno. Los únicos. Miren, ustedes firmaron el calendario con la Unión Europea el 8 de noviembre de 2021. Entonces, presentaron las tres leyes de eficiencia procesal, digital y organizativa en la anterior legislatura. Miren, la digital, que es la que prácticamente es la que se ha traspasado, ni siquiera superó el trámite de enmiendas. Las otras llegaron a ponencia, pero estuvieron durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Justicia porque ustedes fueron incapaces de llegar ni siquiera a acuerdos con sus propios socios de legislatura. Miren, no han hablado con nadie, no han hablado con los operadores jurídicos, abogados, procuradores, jueces, notarios. No han hablado con nadie para aprobar este Real Decreto de Ley. Ni hablaron tampoco en la tramitación parlamentaria. Miren, yo les digo en serio, o sea, por mucho que ustedes piensen que ese Real Decreto, les voy a explicar la verdad, porque el ministro muchas veces miente la verdad del compromiso 11 de la Reforma 2 que presentaron contra la Unión Europea y que incluso aprobando este Real Decreto no lo cumple. Miren, y se lo leeré. Dice, el compromiso 71 de diciembre de 2022, la ley de eficiencia profesional a fin de acortar la duración de los procedimientos. No está hecha. Han traspasado una pequeña parte aquí que no acorta ningún procedimiento. La reforma de la ley de enjuiciamiento civil con el fin de asignar la dirección y dirección judicial de la instrucción a los fiscales. ¿Dónde está? La ley de eficiencia digital, que es lo único que han traspasado aquí. Y la ley de eficiencia organizativa del servicio público, que no la han podido traspasar porque es orgánica y necesitan realmente que sea el Parlamento el que la apruebe. Y, por lo tanto, nos están ustedes trayendo ahí un decreto ley que incluso aprobándola no da el cumplimiento del compromiso 11 que ustedes se comprometieron con la Unión Europea. Por lo tanto, estamos aquí ante una nueva chapuza jurídica. Miren, escúchenme, yo me he pasado 30 años ejerciendo en los juzgados. Es que alguien que ha redactado esto ha ido a un juzgado a ver cómo funcionan las videoconferencias. ¿Ustedes creen que nos hemos pasado la vida luchando por la inmediación? Porque la justicia real, la justicia material, se consigue con la inmediación del juez. La videoconferencia tiene extraordinarios papeles en el juzgado. Puede hacer muchísimas cosas, desde la audiencia previa, obligatoria, con el prohibido conferencia. Pero la inmediación en una vista oral es imprescindible. Lo dice nuestro Tribunal Supremo, lo dice nuestro Tribunal Constitucional y lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La inmediación en los procesos es absolutamente necesaria precisamente para alcanzar esa justicia real. Bueno, miren, ustedes nos traen aquí una especie de refrito, un refrito entre la ley, los politos de ley que presentaron. Y ese refrito, miren, lo que pone de manifiesto es que ustedes no tienen un modelo de justicia. No tienen qué modelo. Miren, empezamos la casa por el tejado. Nuestra justicia no puede aguantar una chapuza más. Hemos de ser conscientes de la situación que después de la pandemia y después de las diferentes huelgas se ha producido en la Administración de Justicia. No puede aguantar una chapuza más. Y esto es una verdadera chapuza. Lo que hacen ustedes es, sin un modelo de justicia, sin saber qué tipo de implantación territorial, sin saber, sin determinar si tendremos juzgados de primera instancia o tribunales de primera instancia. Y las herramientas tecnológicas no son las mismas si tenemos un juzgado de primera instancia o tenemos tribunales de primera instancia. Lo que hacen es implementar una serie de herramientas que dicen que van a entrar en vigor, pero es que no sé si se acuerdan que la ley del 2011 de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia, aún ahora no está implementada. No tenemos el expediente judicial, ni siquiera en los juzgados. Siguen tramitándose los procedimientos en papel. Por lo tanto, señorías, carecen ustedes de modelo de justicia. Y lo primero que hay que hacer es tener un modelo de justicia. Miren, las videoconferencias, les decía, pueden ustedes establecer diferentes criterios para las videoconferencias, pero nunca el carácter obligatorio de esas videoconferencias, porque vulnera un derecho fundamental, que es la inmendiación. Es un derecho fundamental para poder que el juez tenga relación directa con las partes. Y no puede ser lo habitual la videoconferencia y la excepción la no videoconferencia. Decía el ministro antes que, con las excepciones, voy terminando, señoría. Miren, yo creo que la justicia española no se permite una chapuza más. Y lo mejor que le puede pasar a la justicia española es que no se convalide hoy este real decreto ley. Miren, y si quieren de verdad trabajar para una justicia eficaz, para una justicia moderna, lo tienen muy fácil. No la semana que viene. Mañana nos sentamos para elaborar entre todos ese gran pacto de Estado por la justicia que les propuso el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo. Por lo tanto, lo mejor que nos puede pasar es que no se consolide, no se convalide este real decreto ley en esta sesión, porque la justicia española no soporta una chapuza más. Muchísimas gracias. Gracias.